El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, tomó juramento este lunes al general de división Augusto García Lara, nuevo comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas, al general de brigada aérea Teófilo Medina, nuevo jefe de estado mayor accidental, y al capitán de navío Francis Efraín Frank Salazar, nuevo comandante general accidental de la Armada Boliviana. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar las altas funciones en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas deben respetar el valor de la disciplina militar atendida como el orden, la uniformidad, la puntualidad y la obediencia, ascendiendo al superior sin transgresión de la institución y las leyes. La subordinación entendida, como ya lo he dicho en otras ocasiones, como el acatamiento consciente, leal, inteligente y perseverante que el militar desde las jerarquías más bajas deben a su inmediato superior, a la constitución política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Destacó la labor de los militares bolivianos en acciones como lucha contra el contrabando, el narcotráfico, la lucha contra el COVID-19 y en labores sociales como el pago del bono Juancito Pinto, entre otros. Como gobierno nacional queremos reconocer la enorme contribución que las Fuerzas Armadas han hecho y están haciendo al desarrollo integral de Bolivia en aspectos tan variados como el haber apoyado al gobierno nacional en la primera medida soberana que tomó el proceso de cambio como la nacionalización de los hidrocarburos el primero de mayo de 2006. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas asumió su compromiso de velar por el bien del pueblo boliviano desde la institución militar y contribuir con el desarrollo del Estado Plurinacional. El mando militar que hoy asume funciones compromete asumir este reto con la más absoluta responsabilidad y disciplina en el marco sagrado y fiel cumplimiento de la constitución política del Estado para mantener la unidad de Bolivia, la integridad de la patria y garantizar la estabilidad de su gobierno legalmente constituido.